¿Es posible que al final de sus exenios se alcance el 10% de la población que deje la pobreza extrema? ¿El 10% son 12, 13 millones de mexicanos? Sí, sí, porque la última encuesta, el Inegi, se levantó en el 22, se acaba de dar a conocer. En el 24, el año próximo, se levanta, porque es cada dos años, y se da a conocer en el 25. Y del 22 al 24 es cuando mejor nos ha ido. Y eso no está medido en la encuesta del Inegi, de la última. Entonces, es muy probable que en la encuesta que se va a dar a conocer en el 25, se va a demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad. Pero ya nos extendimos, ¿eh? Muchísimo. Qué bien decías que no era... Si me da oportunidad en las próximas semanas, le hago más preguntas, ¿no? No, no, no... No, 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 no...